... Registro, consulta de multas, solicitud de trámites, reserva de pistas deportivas... ...estos son solo algunos de los servicios que el Ayuntamiento de Gijón ha integrado en su página web... ...una nueva forma de ver, gestionar y utilizar la administración pública. Después de mucho trabajo, Gijón es uno de los ayuntamientos más aventajados... ...en el fomento y empleo de su sede electrónica. Gijón la verdad es que está en uno de los puestos más altos, diría entre las 8 o 10 primeras ciudades en España. El Ayuntamiento de Gijón lleva mucho tiempo trabajando en la administración electrónica... ...la administración electrónica no se hace en dos días, es un trabajo que cuesta mucho... ...son pasos que se van dando y realmente Gijón... ...bueno, nosotros hemos acompañado al Ayuntamiento de Gijón en los últimos, yo diría, 15 años... ...trabajando en estas líneas y, como digo, pues han ido trabajando en consolidar sus sistemas de gestión... ...que es fundamental, entendemos, para poder ofrecer servicios de administración electrónica... ...y ese trabajo de estos años es lo que está permitiendo ahora ofrecer nuevos servicios... ...y facilitar lo que viene llamándose la administración electrónica... ...que en definitiva no es más que acercar la administración a los ciudadanos... ...y facilitar que los procesos sean totalmente electrónicos... ...lo que conlleva un ahorro de costes muy importante. Pero desde el primer paso en materia electrónica... ...¿cuál ha sido el recorrido del Ayuntamiento de Gijón para afianzar la posición de su página web? En principio, pues el Ayuntamiento tenía diferentes sistemas aislados... ...por un lado estaban los sistemas tributarios, por otro las contabilidades, por otro los registros... ...pero no había una integración real entre todos sus sistemas... ...lo cual generaba, pues, pérdidas de sinergia y ineficiencias del sistema, ¿no? Con lo cual siempre que hay ineficiencias en un sistema productivo, pues eran pérdidas, si quieres, de dinero, ¿no? Lo que se hizo en primer momento fue consolidar sus sistemas de gestión... ...que fuesen integrados, que desde la contabilidad se pudiese acceder... ...acceder a los sistemas tributarios, o desde un expediente se pudiese acceder a una multa... ...integrar todos los sistemas, unificar las direcciones de todos los ciudadanos de la ciudad de Gijón... ...para evitar, pues, errores en notificaciones, errores en comunicaciones... ...y a partir de que se tuvieron todos los sistemas consolidados y transversales entre ellos... ...pues se empezó a realizar lo que llamamos un acercamiento de esa administración hacia el ciudadano... ...que era en definitiva el objetivo inicial, ¿no? A partir de ahí, pues empezamos a ofrecer servicios por internet, por teléfono, por cajeros... ...pero ya con toda una infraestructura de base creada para facilitar estos servicios. Ya no solo lo decimos nosotros, ha recibido premios en diferentes certámenes... ...incluso el propio Consejo de Ministros los ha nombrado varias veces como un ejemplo así... ...como la tecnología y la gestión de procesos y el ahorro que esto supone... ...como, pues, bueno, una forma de avanzar en nuevos servicios y además ahorrando en estos servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!